Buenos días, ángel de mi guarda. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh buen ángel custodio, ayúdame a dar gracias al Altísimo, porque se ha dignado destinarte para mi guarda y custodia. Te pido que por intercesión de María Santísima me alcances de Dios un fervoroso espíritu, y la práctica de una oración constante, para agradecer a Dios todos sus beneficios, especialmente el de tenerte por celestial custodio mío. Igualmente te pido la gracia que más necesito para mi santificación. Oremos. Ángel santo amado de Dios, que después haberme tomado por disposición divina bajo tus cuidados, cuidados. Jamás te canses de defenderme, de iluminarme y de guiarme. Yo te venero como protector, te amo como custodio. Me someto a tu dirección y me entrego todo a ti, para ser gobernado por ti. Te ruego por tanto y por amor de Jesucristo te suplico, que cuando sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones, no por eso me abandones. Al contrario, ponme pronto en el recto camino. Enséñame si soy ignorante. Levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro. Y condúceme al cielo para que allí alabe y bendiga a Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros. Santos Ángeles y Arcángeles de Dios, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, que contemplan sin cesar el rostro del Padre Celestial, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, nuestros fieles consejeros, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, nuestros poderosos defensores frente a los ataques del maligno enemigo, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, nuestros sostén en las tentaciones, rogad por nosotros. Santos Ángeles Guardianes, que nos ayudan en nuestros tropiezos y caídas, rogad por nosotros. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo porque me perdería. Para que esta oración al Ángel de la Guarda llegue a más hermanos, dele me gusta, deje un comentario y comparta. Gracias.